FUTBOLETIN.ES, LA ACTUALIDAD DEL DEPORTE, CONTADA EN UNISTANCE Otro masbol, partido que es una final, es la única en la que pensamos y el equipo como veis entrenar está con muchas ganas y sobre todo con el refuerzo de la victoria del partido del domingo pues bueno, la mirada está por supuesto en sacar el partido adelante ya he oído otras veces que los rivales no se juegan mucho vino el Elche aquí, que no se juega nada, que ya había ascendido pero yo lo vi jugar el otro día en Villarreal y quiso ganar y pudo ganar y ganó, no fue el caso de aquí si es cierto que el rival no se juega nada, que bueno, le quedan dos partidos en casa pero bueno, me imagino que sea un rival muy difícil porque es un rival que ha tenido una línea de juego muy buena este año es un equipo competitivo y sobre todo ante su afición yo no creo que quiera dejarse ir indudablemente cuando tienes un objetivo grande o un objetivo como nosotros de salir de ahí o bien de entrar en un playoff siempre es diferente pero no creo que para nosotros sea un partido fácil yo sé lo que mi equipo hace bien y cuando mi equipo presiona bien, sobre todo en campo rival es un equipo que saca cosas, saca transición y saca sobre todo mucha llegada nosotros vamos a intentar sacar cosas de lo que hace bien el equipo y como les digo a los jugadores, cuantas más veces repitamos lo que hagamos bien más posibilidades vamos a tener, por lo tanto nosotros somos los protagonistas de que eso salga bien que el rival sale jugando corto, bueno, pues indudablemente es una referencia muy clara de cómo queremos nosotros, bueno, pues sobre todo recuperar el balón lo que me planteo es jugar con los que mejor están física y mentalmente hemos recuperado a Gaya Sulín, sobre todo en una línea ya de que soporta los 90 minutos que es capaz de estar en el campo participativo en muchos momentos es un jugador determinante porque tiene mucha capacidad de desequilibrio Jairo es otro chico que si no es la sanción del domingo pasado pues viene estando en buena línea Ferreiro lo ha demostrado todavía este último partido, por lo tanto las variantes son múltiples y sobre todo mirando un poco, pues que tenemos que buscar hacer gol, sabemos que nos cuesta mucho y por eso voy a alinear a los que crea que puedan sumar esa serie de cosas, ¿no? los que están bien, los que mentalmente tienen consistencia, los que tienen piernas para tener esa idea de juego y sobre todo los que más gol tienen y sobre todo el tiempo